¡Muy buenos días compañeros! Hoy les ha venido un nuevo episodio de Pokémon Estelar Recordemos que estamos en la Cala Asteroides Donde estaba el hotel Y tenemos que salvarlo aquí de los motoristas ¿Nos habíamos quedado por aquí? El ruido de las otras motos impide que te oiga Quizás las apaguen si derrotas a los moteros Vale, entonces hay que derrotar a los moteros Mejor para un ratito la moto Y me pongo a pensar en mis cosas Este sitio es genial Qué pena que vayamos a dejarlo Hecho una escombrera Vale, vamos a seguir parando a la gente La gran jefa nos ha mandado a este hotel Para que nos divertamos destrozándolo A ver aquí qué hay Arriba de la casa Le dije a mi colega que no entrase en la playa Con la moto y ahora está atascado Eso por tonto No sale la mierda de la moto Me cago en la arena Vale, vamos a ir luchando contra estos Grimor Vale, es arena también Y fantasma Vamos a hacer un cambio Vamos a sacar a Alina Rencor, no he hecho nada Eh, quito, que ya hay que luchar Vamos a meterle la hoja mágica Ahí está, perfecto Hoja mágica ya Vamos Luma No cambio Vale, este era cero Vamos a meterle salmuera Toma ya Criticazo Ahí está, Alina Perfecto Mug No cambio Porque esta evoluciona Pero tiene que ser tiendo tierra Ahí está Perfecto Hoja mágica Para esta vez ha aguantado Importunio Vale, entonces vamos a recuperar con megabotar Bien Pegamento Me baja de la ciudad Creo que era, ¿no? Megabotar Bucle arena Cuidado con eso me tiene un bucle arena Lo bueno es que acabamos con el megabotar Y acabamos ya con Mug Perfecto Ya está Hoy no es mi día Estoy por dejar este chisme aquí tirado Vale, entonces vamos a seguir Mis Pokémon me ayudan a mantener las cervezas bien frías Tres Y Zickling Vale, eso es un bicho hielo Así que aquí hay que sacar a Marvy No os preocupéis que lo voy a evolucionar a Marvy Pero es que quiero ver las dos evoluciones Por eso lo estoy dejando para el final Que muchos decían Pero es que no lo evolucionas Que sí, que lo voy a evolucionar No os preocupéis Vale, venga, ahí está Monkey No cambio Vale Otra humareda Ahí está Perfecto Golbat Creo que también era hielo Así que no lo cambio Ahí está Humareda Ha aguantado esta vez Tío Acróbata Qué barbaridad Humareda Y ya está Bien Golbat fuera Y ya está Cae el calor de la batalla Sin cerveza se acabó la marcha A ver Aquí voy a poner este De aquí Estamos tomando unas birras fresquitas Que con la ropa de carretera Se pasa mazo de calor Vale Otro cofre Recordemos que en la escuela de creadores Nos dieron los códigos Pero los voy a dejar y los vamos a hacer todos Simplemente voy a apuntar donde está este No hace falta Ojalá mi moto fuera acuática Para poder hacer caballitos sobre las olas del mar Vale Entonces Supuestamente Ya están todos Así que este tío ya me debería dejar ¿Qué te ha dicho mis compañeros Para guardar esas en la fiesta? Estamos aquí vigilando Para que no entre nadie Y tú no vas a ser una excepción Vale, a ver Combate doble Hunter y Groveler Vale Eh... Uf Vale, 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 vale Vale, vale, vale Mierda ¿Cómo lo hago ahora? Vale Vale, voy a ir primero por esta zona Venga Eh... Ahí está Y esto metemos el pulso embrío Cualmillo hielo Buen golpe Baba Tiene cuidado Pulso embrío Ya está Esa parte quitada Bien Alina el 45 Alina quiere aprender Buceo Vale Precisa un turno Pues no sé si puede ser interesante Tener buceo aquí ahora Pero no Tiro rápido Vale No pasa nada Vale Venomoth Bicho fantasma Así que aquí lo que vamos a ir Es con el Colmillo rayo Para Venomoth Y El Es fantasma Pulso embrío Hostia Avalancha Vale Polmillo rayo Y ya está Venga Hemos quitado esa parte Perfecto Así que Ahora vamos a por esta otra De aquí Eh... Ataca rápido Vamos a quitar la brindita Vamos a cambiar Y voy a sacar a Marvy Vale Con el jeep Va Recuperamos un poco Recupero también Perfecto A ver Vamos a ver El cielo Luchamos Y la No Maneras para los dos Y la nitrocarga Que solo hay Evita el ataque Tío Ha evitado el ataque Ha evitado mi ataque Tío No fastidio Vale Venga Vamos a ver Vamos Esta vez sí Consigo hacer el nitrocarga Huntado con la avalancha Uff Que daño Vale Ya está Venga Eso por él Otro golpe Y ya está Graveler fuera Pero le queda otro más Otro Pokémon más Tiene por ahí A ver Con el hielo No ve nadie Un Marowat Eh... Vale Tierra y hielo Cambio de Pokémon Voy a sacar a Lina Y... Tú vamos a meter El nitrocarga Venga Bien Buen nitrocarga Ahí está Subo velocidad Uso golpe Se lo mete a Lina Perfecto Eh... Quieto Luchamos Salmuera para ti Y nitrocarga Y ya está Marowat Fuera Perfecto Vale Ya está Voy ya el 46 Uff Que somantapanos No es buena lección Para un crío Que las cosas Se pueden conseguir Por las fuerzas Pasa Dentro de Lo tuyo Eh... Pero vio un poco chungo Cuidado Vale Entramos ¿Vas a desafiar al jefe? Qué insensatez ¿Se puede curar aquí En algún lado? ¿Cómo vas? Mmm... Me he mareado de ver al colega Dando vueltas Puaj Vale No veas lo bien Que se derrapa la moto Sobre estos baldosines No vais a cortarnos el rollo Tenlo por seguro Quieto parao Ni se te ocurra Asomar el hocico El jefe quiere conseguirnos Habitaciones gratis A cambio De no destrozar el hotel Qué buen negociador Vale A ver Hay que curarse Mochila Pociones Para ti Ahí Ahí Perfecto Buscamos la última poción Pero tengo súper poción también Ahí está Para ti Y para ti Una más Y una más Vale Ahora sí Estamos completos Y vamos a ver Vale ¡A mueve! Tengo un busnis entre manos Y lo último que necesito Es que me moleste A alguien Que va en bici De ruedines Espera Tú fuisteis quien derrotó A Edfid En el subterráneo ¿Verdad? Pues mira La gran jefa nos pidió Que viniésemos a reventar el hotel Pero si además Te llevo de la percha Tras darte una lección Seguro que me recompensa Como comecilla De las almas Del tártaro Prepárate Para sufrir Mi Tu oponente Seré yo Motenucho De pacotilla ¿Otro niño? Tengo cara De vender golosinas O algo así Mira Lo mismo me da Canearte a ti Que a tu compa Así que vamos al lío Mientras el jefe Le da lo suyo A ese Enano Creo que yo voy A divertirme un poco Contigo Y así le ahorro El trabajo Vale O sea Que no lucho Contra el jefe Sino contra este otro Golbat Vale Colmillo rayo Buen colmillo rayo Aire afilado Aguanta el standard Genial Colmillo rayo Vale Golbat fuera Bien Raichu Vale Un parara Raichu No tengo ataques De tipo Tierra Voy a sacar a Wenji Vale Ahí está Porque le quiero meter El golpe roca Perfecto Ahí está Pero Con electricidad estática Yarados Tíos No cambio Yarados ¿Qué es? Oh Mirad la evolución De yarados Tío Agua fantasma Electropunzada Perfecto Colmillo hielo Golpe fuerte Electropunzada Qué pasada El yarados Tíos Vale Alina el 46 También está al máximo Sebastián el 144 Y ya está Creo que no me di bien Las distancias ¿Cómo es posible Que hayamos perdido Contra unos creos? Esto pasa ya De castaño oscuro No podemos seguir Haciendo ridículo así La próxima vez Que sepáis de nosotros Será vuestra perdición Almas del Tartalo Nos vamos Mi hermana me avisó De que necesitabas ayuda Con otra invasión de moteros Y ya que en la del subterráneo No hice nada Me apresuré en venir aquí Tras perder contra ti Y contra esa líder De los Zodiacos Me puse a pensar En mí mismo Como entrenador En qué errores Estoy cometiendo O qué debería cambiar Para mejorar Cómo combaten mis Pokémon Y al final Me he dado cuenta De que tanto dudar De mi camino Como entrenador Como pensar Que porque estar bien preparado Soy inventible Es lo que me hace débil Seré el mejor entrenador Y lo seré Sin apartarme De mi senda La del uso Del conocimiento Y la estrategia Espero en la salida Este De Urbe Júpiter Cura tus Pokémon Y prepárate Esta vez seré yo Quien se alce Con la victoria Uf Vale Me hagas algo Gracias a tu amigo Y a ti Por echar a esos Ruidosos moteros No es mucho Pero acepta esto Como agradecimiento Pepita Cinta elegida Vale He tirado sin querer Unas monedas a la papelera Pero me da asco Meter la mano Para sacarlas Vale La que me veo Son malditos moteros Vamos a tardar 10 en volver A tener el hotel Totalmente operativo Lo siento Pero este acceso Está solo abierto A huéspedes del hotel Están buscando Recepcionistas para el hotel Así que voy a presentarme A ver si me cogen Vengo con mi hermana A acompañarla A una entrevista de trabajo Entre la invasión del hotel Por los moteros Y los rumores de este equipo Cedíaco liándola La gente está nerviosa Tendremos que reforzar La seguridad del hotel Traigo a mi mujer Todos los años A este maravilloso hotel Y por supuesto Siempre nos quedamos En la suite La empresa de mi marido Lleva años Yendo muy bien Así que Podemos permitirnos Quedarnos en el mejor hotel En la mejor habitación Del hotel Vale Bueno pues Para ti nada Aquí he entrado No Esta es la de Dios Que me va a dar a mirarlo Uff Muchas gracias Por te dudadar Y dáselas de mi parte Y hago también No sé si habrás hablado Con la recepcionista del hotel Pero le he pedido Que tenga un detalle contigo Por todo lo que has hecho Ahora debo volver a las oficinas Tengo muchos problemas Que solventar Cuando hayas conseguido El resto de medallas De la región Podrás enfrentarme A enfrentarte a mi esposa Y a mí en el gimnasio Hasta entonces Buena suerte Vale No creo que me vuelvan a dar más Porque ya me lo ha dado Vale Aquí está No da nada más Para mí no puedo pasar Mejor para un ratito La moto Y me pongo a pensar En mis cosas Hostia Tú no debes estar aquí Te veo abrido ya Se cree que esta cala Se formó por la caída De un meteorito Hace muchos años Y ahí el nombre Bueno pues Nada Vámonos Hola ¿Dónde hace? Se ha visitado Que tienes acceso Al libre hotel Así que adelante Me he gastado Un bastón Volvemos a la otra parte A Urbe Júpiter Ahí está Genial Y ha dicho Que la zona del este Estaba Nada de este Este de aquí ¿No? Ahí está Aquí estás Ten claro Que esta vez Las cosas Hostia Que no me he curado No he curado Ten claro Que esta vez Las cosas Serán diferentes Así que prepárate Para perder No me he curado Tíos Vale Vale no me he curado Maldita sea Vale es un dragón Y fantasma Y veneno Que diga Así que Colmillo hielo Bien Se ha congelado Perfecto Que bueno Que bueno Que se haya congelado Colmillo hielo Vale Crocaron Fuera Y recuperado Vicky no Este quien es Agua dragón Uff Este es ya más complicado Vale Vamos a tenerle Un colmillo rayo Aunque sea dragón También es agua Se paraliza Que bueno Uff Golpea fuerte Vale Vamos a ver Ahora un colmillo hielo Cuanto daño No es que le haga mucho daño La verdad Y ataque rápido Punto tóxico Pasa que ya está paralizado Ataque rápido Bien Rayo Aurora Cuidado que no aguanto Ataque rápido Da Colciclón Ataque rápido Mierda Superpoción Tío Venga Que bueno Que le he soltado un crítico Ataque rápido Otra superpoción No es fácil Ataque rápido Paralizado No puede moverse Que bueno Ataque rápido Vamos Rayo Aurora aguanta Aguantamos Y el último ataque rápido Ya está Uff Conseguido Genial A ver Longer No sé quién es Lo cambio Hostia Tíos Evolución De Ibi Como narices Evoluciona este tío Que guapada De evolución De Ibi Tío Que bueno Que bueno Que bueno Lucha Colmillo hielo Es dragón Ha aguantado Tío Ha aguantado El colmillo hielo Por disco Vale No pasa nada Toma ya Encima lo envenenas Lo has hecho Genial Porque encima Lo has envenenado Voy a coger A Sebastiana Y le vamos a meter El Dracociclón Ahí está Perfecto Sebastiana Muy bien Dumbus Boro Creo que este También es Dragón Míralo Esta es la ¿Quién es la evolución Este tío? Dumbus ¿Evoluciona Tiene evolución Dumbus Un fastidio Eh Dracociclón Bien Bilis Dracociclón Vale Golpe rastero Pero lo falla Perfecto Dracociclón Ráfaga de escamas Mira Quiero que esto Me va a dar Hasta 5 ¿No? Uf 4 Menos Vale Dracociclón Dumbus Boro Fuera Perfecto Genial Vale Bien 45 Y ya está He vuelto a perder Tengo clara una cosa Prefiero haber perdido Ante ti Siguiendo mi camino Que ganar Haciendo las cosas Como no siento Que debería Sé que es así Antes o después Llegaré a lo más alto Como entrenador No tengo prisa Demostraré Que puedo ser mejor Que tú A mi manera Ah Olvidé decirte Que han abierto El faro fotónico En la ruta 5 Ahí se reúnen Los líderes de gimnasio Para entrenar Y combatir Sin limitaciones Voy a echar un vistazo Igual aprendes algo Vale Entonces me queda El de ruta 5 Que te haya pasado Desapercibido También puedes Espérate Te ha dicho Que se acaba la beta ¿No? Espérate Ya me he quedado por aquí Un tiempo Aprovecha y explora Por ahí Igual encuentras algo Que te haya pasado Desapercibido También puedes pasarte Por el faro fotónico En la ruta 5 Ahí se reúnen Los líderes de gimnasio Para entrenar Y combatir Sin limitaciones Voy a echar un vistazo Igual aprendes algo Vale Pues supuestamente Hasta aquí llega la beta Tengo la sensación De que estamos justo En el medio Vale Bueno Pues estamos ya Pero se ha abierto En la ruta 5 Voy a curarme Voy a hacer el combate Sin curarme Ya tíos ¿Qué pasa? ¿Dónde está El centro Pokémon? Aquí Vale Genial Y nos vamos ¿Cómo se hacía vuelo aquí? Aquí Pero con vuelo Vuelo ¿Y dónde está La ruta 5? Pero no me dice Cual es la ruta 5 Tío Esperaros A ver ¿Tengo un mapa o algo? Tengo un mapa ¿No? ¿No me han dado mapas? A ver No me han dado mapas Y aquí no hay mapa Es que no sé cuál es la ruta 5 En serio En serio os lo digo No sé cuál narices es la ruta 5 A ver No, ¿por qué no se puede bajar? ¿Cuál es la ruta 5? ¿Esta cual le ha dicho que era? ¿Ruta 12? Ostras Espérate Porque esto es la 12 Vale Bueno Entonces me voy a quedar por aquí Tengo que ver cuál es la ruta 5 Porque no sé cuál es Y nos vamos a estar aquí volando a lo loco No sé Espérate No, pero tiene que ser A ver Estaba en el agua, ¿verdad? Así que yo creo que tiene que ser Pueblo Marte ¿O es Pueblo Marte? Yo creo que era Pueblo Marte No estoy seguro Pero creo que sí Puedad Venus Pueblo Mercurio Cruce Órbita Vale En Cruce Órbita Creo que podía conseguir una piedra Para evolucionar la prendida Vale, vamos a hacer una cosa Me voy a quedar por aquí Lo miro Luego a ver Donde Narices era Para poder llegar volando Más rápido Me queda entonces Hacer el faro Ya solamente Porque ya sí que nos han dicho Que no se puede continuar En la meta Así que veremos Me queda el faro Ah, y los cofres Cuidado Que se me había olvidado Que tengo que ir a por los cofres También Bueno chicos Ya sabéis Dejadme like, comentarios Lo que queráis Suscribíme Que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!